Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de burnout. Es un narcisismo, ¿no? Vamos a llamarle nosotros síndrome del trabajador quemado o tronado. No tiene muy clara su traducción. Por es que utilizan esta palabra inglesa de burnout. ¿Qué es un término de difícil traducción en castellano? Bueno, en términos coloquiales, ¿qué es? Pues, va más allá de estar simplemente con agotamiento o estar exhausto. Porque también implica una actitud hacia el trabajo de privada de ánimo. De igual manera, en México, en nuestro idioma, podemos libremente traducirlo como, Sí, estar quemado, consumido, tronado o reventado. A veces sí nos sentimos. Vamos a explicar esto. Para que quede bastante claro y podamos resolverlo. Claro, en este caso del síndrome de burnout, pues, ninguno de estos términos se ajusta con precisión. Sería la suma de ellos. A lo que la literatura científica entiende como síndrome de burnout. Vamos a utilizar mejor síndrome del trabajador quemado. ¿No? Que es más o menos su traducción. Bueno, empieza a aparecer en la literatura médica mundial a mediados de los años 70. O sea, no tiene mucho que se acuñó este término para describir en forma coloquial la actitud de ciertos trabajadores de la salud hacia su labor cotidiana. Ya una vez que se describió este síndrome, pues, ya se continuó usando el término. Y, bueno, se fueron definiendo gradualmente sus distintos componentes emotivos. Tienen componentes emotivos. Incluso ya hay escalas de evaluación para que se detecten. Entonces, ya se extiende su aplicación a los diferentes ámbitos laborales. Entonces, aunque no es exactamente en el ámbito laboral donde nos encontramos con este tipo de situación, pues, la persona donde va tiene esta actitud, ¿no? Que definitivamente es cuesta arriba, ¿no? O sea, le cuesta trabajo el día a día. Para que quede claro, pues, es realmente un sufrimiento interno bastante fuerte, ¿no? A pesar de que vamos a ir analizando los componentes y en los cuales vemos que aparentemente él no lucha por salir de esta situación, vamos a ver que de pronto se encuentra inmerso, atrapado, enfangado. Y es poco lo que puede hacer, a no ser que utilicemos tratamientos que van a darle solución con proporcional energía, motivación, ánimo y demás, que es lo que necesita. Bien, pues, sí, a medida se dice que es un proceso psicológico, ¿no? O padecimiento psicológico, porque se caracteriza por, aparte por agotamiento, porque la persona se despersonaliza y a veces decimos eolecínica, está desmotivada, está insatisfecha en sus áreas laborales. Entonces, esto conlleva a que tu desempeño sea muy pobre, ¿no? De poco impacto. Como consecuencia, pues, de los factores de estrés que está pasando la persona, un estrés prolongado. También en la esfera emocional, también en las relaciones interpersonales en el trabajo, que quizás se suman a las que tiene en el ámbito social o conyugal. Entonces, el síndrome que está descrito así, burnout o del trabajador quemado, pues, aunque se refiere exclusivamente a la actitud en el desempeño laboral, pues, también lo vemos porque la persona va a casa, ¿verdad? Se relaciona, pues, también íbamos a ver, pues, este tipo de conducta, actitudes, frustraciones, pues, en donde él se presenta, donde él anda, ¿no? Bueno, en general se acepta como el factor central, ¿no? Que desencadenó esta situación, este padecimiento, es el excesivo agotamiento emocional. Bueno, generalmente es lo que lleva la persona que lo experimenta, ¿no? Un estado de distanciamiento emocional y cognitivo en sus actividades diarias. O sea, es como consecuente de la incapacidad de responder. A las demandas, ¿no? De su trabajo. O sea, este proceso de distanciamiento ocurre y la persona se despersonaliza. Entonces, ya después se muestra indiferente, ¿no? Con actitudes cínicas. Todo esto hacia las responsabilidades o hacia las personas que demandan la atención. Y, bueno, pues, vemos la situación. Aunque, aparte de esto, hay que analizar otros aspectos muy importantes. Que la persona, pues, tiene alteraciones de salud. Aparte de los cambios de estado de ánimo, aparte de estar desmotivado, con agotamiento mental, pues, es muy sensible a la crítica. Le falta la energía. Por eso es que su rendimiento es menor, no se nota. Pero puede tener también en el plano físico afectaciones del sistema locomotor. ¿Qué es eso? Pero, pues, como que le falla la fuerza en las piernas, como que sus movimientos son lentos, torpes. Y a veces pensamos que esa consecuencia de que está insatisfecho con su actividad, no, pero resulta que es real. Tiene afectaciones de su sistema locomotor. Le duele su cuerpo, desde luego. Tiene dolor. Tiene rigidez muscular. Sí, quiero abordar más lo del aspecto, qué le pasa a su cuerpo, no, cuando su mente está bajo esta situación severa, no, que incluso tiene ideas de suicidio. Es una insatisfacción tremenda, no. Pues que en el plano físico también habrá que atenderlo, no, solamente en el plano emocional o cognitivo o en lo que se refiere a su conducta inadecuada, no, hay que atenderlo también. En el volar así se hace, no, se sabe qué le pasa a esa persona. Así se identifica y de pronto uno dice, ah, Si es una persona con ese tipo de padecimiento emocional, entonces en el plano físico, pues tiene lo que vemos, no, dolor y rigidez en los músculos. Claro, problemas gastrointestinales, dificultad digestiva, después de todo le falta energía. Entonces los nutrientes no están dándole esa energía que necesita, por el contrario. Hay una carencia total de energía y por lo tanto habrá que ver que sus problemas intestinales tengan una solución, de lo contrario no avanzamos. También puede tener problemas cardiovasculares porque se le acelera la presión, se acelera el ritmo cardíaco, hay taquicardia, fuerte, intensa, ¿no? Incluso puede tener alteraciones en la piel, sí, enrojecimientos, comezón, ardor, cosas de esas, ¿no? Le duele la cabeza, imagínense, pues es que anda de mal humor, anda molesto, anda inquieto, ¿no? Porque también tiene ese martirio de tener dolor de cabeza, se marea. Incluso se dice que tiene alteraciones en el apetito sexual y tiene la obesidad. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un tratamiento bastante efectivo, amplio, que vaya, pues, atendiendo, atajando ese tipo de padecimientos ya físicos. Sí, podemos hablar de lo que es este problema en el plano mental, ¿no? O cómo se comporta la persona, pero sí también es bueno saber qué le está pasando para poder comprender mejor, ¿no? Porque sí, ¿qué es lo que vemos? Nos lo dicen las literaturas médicas, que el síndrome de burnout o de el trabajador quemado se caracteriza por agotamiento emocional. Tiene fatiga, tiene depresión. Bueno, pues, estamos viendo aquí que realmente esa fatiga, esa depresión es por falta de algunas sustancias que en los alimentos, pues, vienen, ¿no? Presentes, son alimentos naturales para fortalecer, para dar energía. De lo contrario, podemos estar tendiendo situaciones en las cuales, por ejemplo, lo que comemos no se transforma en energía. Por eso es que la persona, bajo esta circunstancia, bajo esta situación, pues, tiende a la obesidad. Ahora vamos a ver en qué ámbitos, sobre todo, se presentan, ¿no? Bueno, se dice, ¿no?, que en trabajadores de la esfera de prestación de servicios y relaciones humanas, con cargas excesivas de trabajo. Pueden ser médicos, enfermeras, trabajadores sociales, empleados de mostrador, bueno, gente que tiene trato con el público. Entonces, tiene que ver a veces con lo que uno tiene como expectativas a futuro. Uno quisiera laborar en algún espacio diseñado en nuestros sueños, pero resulta que tenemos que confrontar la realidad y comprender que no es coincidente lo que quizá nos dijeron los maestros. Nos emocionaron, ¿no? Pero resulta que en la realidad, pues, sí, los puestos que apetecemos están ocupados. Habrá que esperar, ¿no? A veces la persona, pues, tiene bajo nivel de tolerancia para eso, o sea, se desespera bastante, cambia mucho de empleo, hasta que finalmente, pues, dice, creo que no hay de otra, ¿no? Habrá que esperar turno. Y esa espera, pues, no la hace productiva, ¿no? Porque se puede preparar, ¿no?, para el puesto que aspira. Si es que no trae preparación de la que se requiere exactamente en ese sitio, en esa empresa. Entonces, la persona, en lugar de prepararse para cuando tenga la oportunidad o tomar la experiencia, el conocimiento, el saber, para ese puesto, con antelación, es mejor. Empieza a desesperarse. Empieza a angustiarse. Y además, pues, no disfruta el trabajo, claro. No le parece suficiente, ¿no? Lo que puede aprender. Lo que realiza. Y entonces, pues, la persona se siente muy frustrada. Y sí, pues, puede durar tiempo, porque ya finalmente, cuando lleva tiempo laborando, ve que no se puede retirar y que hay que caminar para adelante. Pero, pues, claro, de buena manera, ¿no? Favoreciendo la labor para que sea considerada, para que sea tomada en cuenta. Pero la persona, pues, ya está muy molesta, ¿no? Está enojada. Entonces, sí, hay factores que inciden en el desarrollo de este padecimiento. Quizás haya una carga excesiva de trabajo, una falta de preparación, que es lo que más sucede, ¿no? Un entrenamiento insuficiente. O bien, la carga excesiva de trabajo, o de pronto aparece un agotamiento mental bastante fuerte, ¿no? Ahora, generalmente, este síndrome de burnout, o de trabajador quemado, se presenta en gente joven, entre los 30 y los 40 años, o quizás menos. Así que hay que analizar, ¿no? La persona tiene ciertos rasgos de personalidad que tiene que trabajar en ellos. Una baja autoestima, o una personalidad pasiva, o rígida, ¿no? Con las dificultades de adaptación al entorno. O bien, tus expectativas de desarrollo son transitorias. ¿Qué quiere decir? Como que está de paso, ¿no? Entonces, no aprende lo suficiente, no se entrena lo suficiente, no se capacita lo suficiente, entonces tiende a estar ahí nomás. Y eso, finalmente, le genera mucha frustración, ¿no? Pero bueno, aquí en el plano físico es que también tenemos que analizar los síntomas para poder determinar nuestra formulación. Que tenemos que hacer una fórmula, por supuesto que tiene solución, independientemente de que la persona se adapte, se prepare para eso, pues tiene que comprender, ¿no? Que es lo que hay. Por lo tanto, habrá que adaptarse. Y por lo tanto, las plantas que son adaptógenas nos permiten asimilar la situación y pensar a construir desde ese punto que quizá no estaba en nuestra mente. Síntomas, vamos a ver los síntomas. Tiene un sentimiento de agotamiento, de fracaso, de impotencia. Él baja su autoestima, siente una poca realización personal, hay un estado permanente de nerviosismo, tiene dificultad para concentrarse, su comportamiento tiende a ser agresivo. Decíamos, le duele la cabeza, tiene taquicardia, insomnio, no duerme bien, definitivamente. Por lo tanto, todo se, pues se traduce en un bajo rendimiento o en absentismo laboral. Falta mucho al trabajo, a la escuela, porque no solamente en la labor, de ahí surge este tipo de padecimiento en la observancia en algunos recintos sanitarios, o sea, de medicina, de enfermería, en fin, donde se presta el servicio de atención médica. Pero bueno, vemos que esto puede ser extensivo, ¿no? ¿Qué más se experimenta la persona cuando está en esta situación? Aburrimiento, impaciencia, irritabilidad. Bueno, vamos a atender a la persona porque pues tiene que fortalecer su mente, relajarse, tranquilizarse, adaptarse y bueno, desde luego, en cualquier momento arrancar ya positivamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de lo que es el síndrome de burnout. también denominado entonces, aunque no se asemeja mucho a lo que realmente significa la traducción, síndrome del quemado, síndrome de estar quemado en el trabajo. Bueno, aunque no solamente es en el ámbito laboral donde se presenta esta situación, pero está la persona presentando un agotamiento físico también emocional y mental. Tiene que ver con el estrés. Se dice que es causado por el trabajo, pero también más adelante ya se nos señala que puede ser por el estilo de vida del empleado y puede tener consecuencias muy graves tanto en la esfera física como en la psicológica. ya vimos que la persona también se ve afectada de problemas cardiovasculares, de problemas que tienen que ver con su digestión, con el aprovechamiento de los alimentos y ya vimos que ahora en la emocional también hay como síntomas muy comunes la depresión y la ansiedad y eso causa absentismo o bajas laborales si las personas pierden por lo que han avanzado ¿no? porque a veces la elección es vocacional que la persona pues para eso estudió y luego pues no quiere ir entonces hay incertidumbre sobre si no se equivocó en fin se confunde la persona ¿no? tiene que ver con el estrés el estilo de vida sabrá que buscar cómo hacer los más llevaderos más tranquilos y le digo no es exclusivo de los trabajadores que desempeñan su labor de cara al público también está relacionado con aspectos organizativos o con la capacidad de dar respuesta a los problemas que se plantean en el trabajo y en la vida de la persona recién apenas ¿no? la organización mundial de la salud la OMS reconoció en el 2019 el síndrome de bone out esta enfermedad ya está incluida en la clasificación estadística internacional de enfermedades bueno está bien siempre se ha tratado en lo que es la herbolaria ¿no? este tipo de padecimientos porque se reconocen merced exactamente a los síntomas que se presentan a los signos de personas que están de manera continua pues con altos niveles de estrés carga de trabajo excesiva tienen poca autonomía malas relaciones es entendible ¿no? en el trabajo sienten que les falta apoyo pues por esto mismo de que no está a gusto no toma cursos de formación por lo tanto muchas de las veces le falta entrenamiento le falta eso ¿no? capacitación lo notamos ¿no? en los lugares donde las personas ya presentan y están del otro demostrador atendiéndonos vemos su baja tolerancia su cinismo ¿no? su falta de interés su agresividad ¿sí? ya no les interesa pero esto no solamente lo que vemos ¿no? al interior de la persona en su mente también ya tiene ideas suicidas cuando no se atiende con oportunidad y hay sorpresas ¿no? mejor es que hay que entenderlo ¿no? cuando recién inicia porque si es posible ¿no? hay tratamientos adecuados y hay plantas estupendas para esto ¿eh? o hay tratamientos que ya están combinados porque esto a pesar de que tiene un recién reconocimiento pues a lo largo de la historia pues siempre ha existido ¿no? siempre ha habido gente que pues tiene responsabilidades o tiene que continuar con su vocación y de pronto pues flaquea ¿no? le falla puede ser por la alimentación puede ser por las circunstancias al final y sabemos ¿no? lo que sí tenemos que reconocer el padecimiento y saber con qué atenderlo pronto miren hay un té que se llama otomi es una combinación de plantas es un compuesto vegetal es una mezcla de diferentes plantas ya está preparado para que uno nada más lo tome contiene ya las plantas que son necesarias para que uno logre este objetivo de relajarse de tranquilizarse de dormir bien o sea todos los beneficios que pueden hacer que salgamos pronto de una situación en este caso tan negativa ¿no? entonces pues buscamos una formulación ya vimos y entendimos cuál es el padecimiento y que necesitamos plantas que sean energetizantes ¿no? porque estamos decimos tronados ¿no? exhaustos ya no damos más bueno entonces necesito energía entonces necesito plantas que ellas mismas me proporcionen energía y que ellas mismas aparte de ser vitaminas y minerales catalicen para que otras más domines alimentos conviertan la energía que yo necesito en algo que en verdad pueda yo aprovechar y me sienta yo más activo bueno el teotomi es bueno para eso bueno vamos a preguntarle que nos informe más pero Félix tiene comentarios y hay que aprovecharlos adelante para que más nos sirve este teotomi te escuchamos bienvenida hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues este compuesto el teotomi pues vamos a utilizarlo para muchos padecimientos como en el caso de las personas que tienen este dolor de cabeza ¿verdad? pero que ya es muy crónico que lo que le llamamos migraña entonces en este tipo de padecimientos pues la persona pues puede tener náuseas vómitos sensibilidad a la luz y al sonido y entonces pues cada vez se va haciendo pues más crónico la persona no puede ver ni la luz a todo momento está pues irritable y bueno pues en este tipo de personas pues siempre va a desencadenar pues muchos factores pues primeramente la alimentación cuando no es buena puede tener también otros problemas por ejemplo cuando hay un ruido muy fuerte que también se puede desencadenar este tipo de dolor cuando se llega a tener pues esa mala alimentación que bueno cada vez va a ser más fuerte este tipo de dolencias y bueno pues no han encontrado una causa por el cual se llega a tener este tipo de dolor que en verdad los incapacita y que bueno pues en algunas ocasiones se puede decir que este tipo de afección pues los nervios se van derivando verdad que se van sobre excitando que empieza a haber pues una mala circulación cerebral y bueno pues tenemos que ocupar pues plantas que ayuden a mejorar el sistema nervioso que pueda también mejorar la circulación cerebral que la persona que está estresada también se pueda relajar de forma pues continua que también pues no la mantenga dormida verdad como lo hacen algunos medicamentos farmacéuticos y bueno pues en el caso de la herbolaria pues va a ayudar bastante para que la persona pues pueda estar relajada pueda estar pues en buenas condiciones que no la mantenga dormida por supuesto o que la mantenga sedada que bueno como lo vuelvo a comentar es lo que hacen en muchos de los medicamentos que se utilizan para este tipo de afecciones entonces vemos que el teotomy pues nos va a ayudar a atender este tipo de padecimientos que van a ayudar a que se vayan quitando poco a poco ese tipo de dolor para que pues no sea tan frecuente para que poco a poco pues vaya bajando este tipo de dolencias que como les vuelvo a comentar pues los incapacita entonces este tipo de dolor pues va pues quedando pues más más crónico se va empeorando el dolor pues es cada vez más crónico incluso el paciente refiere que puede quedar sordo en ese momento y que va empeorando entonces es importante hacer el uso de estas plantas que ayuden a mejorar el sistema nervioso que mejore también a la circulación cerebral y por qué no también ayudar a que pues la memoria esté en buenas condiciones y eso es lo que va a ser el teotomy en otras afecciones que podemos hacer el uso de esta planta es cuando se tiene el sistema nervioso muy alterado recuerda que cuando el sistema nervioso está muy alterado pues no puede descansar bien no duerme como debe ser pues el sueño no es reparador usted siempre va a estar nerviosa pues todo este tipo de síntomas pues hay que tratarlos recuerda que siempre hay que uno que está nervioso pues todo va a quedar allí afectado en el sistema digestivo y entonces podemos utilizarlo para este tipo de afecciones cuando se tiene el intestino irritable para que bueno pues se tenga buena digestión y al mismo tiempo pues usted pueda tener esa buena absorción de nutrientes Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien no se lo olvide si usted requiere una fórmula claro se la robamos con mucho gusto pero si necesitamos un correo electrónico a donde enviarla porque si no se nos queda aquí hay que enviarla pronto para que usted también inicie su tratamiento inmediatamente si no la fórmula no es que caduque pero las circunstancias cambian y después habrá que hacer una nueva si va cambiando las fórmulas no son como explicarle que hoy se la doy y dentro de 8 días le funciona igual no porque ya cambió la circunstancia ya está mejor está peor a saber no entonces necesitamos irla haciendo a tiempo ocuparla rápido para que sea certera para que sea eficiente no se pueden guardar definitivamente si se fijan cada fórmula que doy siempre es diferente les pido sus datos generales que su edad que su talla que su peso y luego me baso a la sintomatología y a los signos y con eso elaboro más bien usted elabora su fórmula al decirme las cosas yo no voy colocando qué plantas son para eso y cuando nos damos cuenta ya tenemos una fórmula magistral que es exactamente para lo que usted me dijo obviamente dentro de 8 días si le preguntara que tiene lo que usted referiría sería diferente la fórmula entonces sería cambiante bueno entonces para que le llegue pronto a su fórmula no se le olvide un correo electrónico y ya está se va pronto bueno nuestra fórmula general o sea nuestra fórmula del día pues la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos la guardamos en donde está nuestra página para que usted la tenga disponible la página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx ustedes desde ahí pueden enviar una fórmula a alguien que no tenga y que la necesite te la puede enviar a través del sistema de ahí de la página o bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted necesite o la fórmula que necesiten los suyos aunque estén en otro estado que sean el interior de la república y se manda gratuitamente bueno es que el flete no cuesta hay que aprovechar bien entonces también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores la línea de ayuda herbolaria ya la conoce no usted llama no puede salir de casa llama a línea de ayuda herbolaria y ahí le proporcionan sin compromiso su fórmula y si gusta también le envían la fórmula adquirida directamente a su domicilio para esto marque el siguiente número telefónico que es la línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 bien aprovechamos para mencionar a patrocinadores tienda de reciente apertura autorizada en ecatepec entonces en el estado de mexico avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal en ecatepec de morelos estado de mexico el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de mexico está frente a copel anote el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en tezcoco en la ciudad de mexico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís el teléfono 55 51 61 62 51 21 55 51 62 51 21 es el teléfono de la tienda allá en el centro histórico de ciudad de mexico en el centro metro que queda cerca el pino suares estación pino suares tienda autorizada en anillo de circunvalación número 420 esto es en la merced anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco es de la ciudad de mexico también tienda autorizada en calzada de talpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un bipsy a cuadra y media de la estación de tren y geor estación huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda también en la ciudad de mexico en el paradero del metro zapata paradero del metro zapata avenida universidad número 790 local 1 local 13 repito avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien pues vamos a elaborar la fórmula ya claro primero hay que ver para qué va a funcionar verdad es muy importante pues es para este síndrome del que estamos platicando síndrome de burn out o síndrome del trabajador quemado o bueno tronado pues sí a falta de una coincidencia en la traducción igual utilizamos expresiones coloquiales bien que experimenta la persona sentimiento de agotamiento de fracaso e impotencia presenta baja autoestima percibe poca realización personal está en estado permanente de nerviosismo tiene dificultad para concentrarse experimenta comportamientos agresivos le duele la cabeza tiene taquicardia insomnio bajo rendimiento por lo mismo absentismo laboral no le dan ganas de ir a trabajar no las puede vencer aburrimiento impaciencia o irritabilidad su comunicación su comunicación es deficiente la frustración va a comenzar a estar presente de manera constante un estado continuo de agotamiento y bueno si no se resuelve empiezan la ciudad de suicidio no detenemos todo esto antes lo resolvemos anotamos la fórmula es lo siguiente azafrán raíz azares raíz de caña de azúcar aceitilla teotomí damiana de san luis voy a mencionar otra vez azafrán raíz azares raíz de caña de azúcar aceitilla otomí o teotomí damiana de san luis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómala como agua de uso cápsulas de raíz de indio de ginseng de brasil cetona de frambuesa y vitamina b3 crisantelo con taurina nuevamente raíz de indio ginseng de brasil cetona de frambuesa con vitamina b3 crisantelo con taurina bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día ya sabemos que es para sistema inmune y en este caso para tonificar el sistema nervioso de buena manera de manera eficiente elixicón maracuyá elixicón maracuyá la clave es 18-19 no se lo olvide 18-19 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse en la mañana se toma su vasito dosificador antes de levantarse no a levantarse y luego antes de acostarse el otro dos veces al día diariamente ya está la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica con mucho gusto claro iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Angelina Martínez buenos días bueno tus órdenes adelante mire quiero que me dé una fórmula para mi niño de nueve años con nueve meses este para los dientes si claro que tienen los dientes tardó para que se le cayeran los dientes y luego tardó si tardó todavía no le salen ya lo llevé con el dentista y me dice que le van a salir los dientes todos muy feos y que le vienen muy lento y este si la semana pasada trae nada más el cuerpo así muy caliente pero no con temperatura entonces pues no sé lo que le pasará por los dientes porque ya tiene mucho que no le sale bueno entonces vamos a provocar a través de utilizar nutrientes específicos de las plantas y es de lento aprendizaje que más también es muy lento de aprendizaje bueno que otra cosa nada más inquieto pues sí si es muy inquieto es enojón se desespera como eso está de repente si es muy enojón de la semana pasada mande su digestión es correcta pues sí de eso no 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 me dice nada bueno no más de los dientes y la semana pasada le andaba así oliendo muy mal la boquilla bueno anotamos entonces la fórmula vamos a hacer utilizamos lo siguiente utilizamos menta verde manzanilla polen hojas de naranjo agrio malva silvestre también lo agregamos utilizamos cholla y utilizamos albajaque por lo siguiente menta verde manzanilla polen hojas de naranjo agrio malva silvestre cholla albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento bien ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina utilizamos también flor de aloe utilizamos también castilleja y romasa con vitamina B9 fue lo siguiente entonces espirulina flor de aloe castilleja romasa con vitamina B9 estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola ¿con quién hablo? con Belia González Belia González si bien adelante te escucho dime que te sucede si mire tengo un problema tengo un mioma que está bastante grande y me han dicho que solo con operación se quita hace dos años más de dos años me decían que tenía 14 centímetros y tomé unos productos y si me los redujo y hace unos meses lo chequé y mide media 10 por 11 aunque yo palpándolo lo siento muy grande y pues este no sé qué hacer no sé si haya solución haya alguna alguna alternativa vamos a vamos a solucionarlo ¿qué edad tienes? 44 ¿cuántos kilos pesas? más o menos 50 kilos ¿sí? ¿tu estatura? unos 52 ¿qué más? ¿algún otro problema que tengas? síntomas pues ya no me baja mi regla casi o si me baja me baja muy poco entonces no sé si ya estoy en la menopausia o no sé o es por el tumor bueno podría ser pero vamos a resolverlo mejor ¿no? y también a veces me duele la espalda ¿te duele la espalda? sí ¿sin escalofrío sin fiebre? ¿vale? ¿sin escalofrío sin fiebre? no no tengo nada de eso nada más dolor ajá dolor de espalda a veces bueno hagamos la fórmula entonces es lo siguiente anotamos te triqui te chichimeca nugal de castilla tajibo noni morinda regalicia fue lo siguiente te triqui te chichimeca nogal de castilla no gal de castilla tajibo noni morinda regalicia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas luteína acerola con vitamina C lisina epilobio menciono de nuevo luteína acerola con vitamina C lisina epilobio estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de que recursos utilizar ya vimos que hay formas de fórmulas de los pueblos originarios que están ya elaboradas no para atender estos casos donde la persona definitivamente puede estar muy agotada muy extenuada por los nervios constantes a veces llevan decenios con esos nervios alterados que pues gastan mucha energía por lo tanto lo dejan a uno sin nada de energía sin nada de ánimo bueno necesitamos utilizar plantas que nos estimulen nos reanimen nos fortalezcan y nos den energía el teotomi es estupendo ya me voy gracias por su atención gracias por su compañía pero Félix gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo y que está bien todo me despido con una frase de Henry Ford me despido con una frase de Henry Ford no obtienes lo que quieres obtienes en lo que te enfocas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti Rodrigo